Hola, soy Cabo Steven Almendares con el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel. Quiero hablar sobre la presencia de pandillas en nuestra comunidad. Estoy seguro de quien ha visto la noticia sobre los asesinatos y la violencia de estos grupos. Queremos que saben que usted puede contar con nosotros para protegerlo. Usted trajo a su familia aquí buscando una mejor vida desde lugares como El Salvador, México, Colombia y otros países en Centroamérica y Sudamérica. Y en esos países no hay mucha confianza en las policías. Las cosas son diferentes aquí. Queremos protegerte de las pandillas que presan el temor y tratan de dañar nuestros amigos y familia. No queremos ver a nadie más afectado por las pandillas. Queremos detener las pandillas antes de reclutar más miembros. Si ve cualquier evidencia de actividad de pandillas o usted siente que está en peligro, llámanos ahora por favor. No queremos saber su estado de inmigración. Nuestro trabajo es servir y protegerte para mantenerlo seguro. Pues por favor comparte este video con sus amigos y gracias por escuchar.